Mi amor, gracias por venir mamacita linda, que lindo, te estabas esperando, tu eres un mamacita que guapa, que lindo, te gusta mi vestido, te queda bonito ese rosado, rosado es justo para ti, en serio, es justo para mi, muchas gracias, mi amor, darte una vueltita para mi, uy que rico, todo eso va a ser mio, tuya y como sigue con el patucho ese, con el patucho Rigoberto, siéntate para poder contarte, ya, 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 oye, siéntate acá, dame, ya, mi amor, acá al lado tuyo, ya me sientame de tu lado, mi amor lindo, acá dame, que qué tal, te pedí una colita para ti, una colita, muchas gracias, mi amor, sé que se te baja de la cita por la edad, que me te dicen que estoy viejo, no, pero eso es lo que me gustaría que estés más alerta, no, pero ya no me llevas si acaso puede ir a mi marido oye, bueno, y como sigue con el patucho ese? ni para qué decirte por qué? estoy cansada de que él no me toca, yo lo beso, lo abrazo, me pongo una lencería hermosa, ese hombre no me toca y qué, por qué, y qué te dicen? que está cansado, que tuvo que hacer trabajo en la oficina y quedarse hasta tarde bueno, para mí mejor que no te toque pero yo estoy cansada de eso, ya no soporto un día más y qué, no, y hace qué tiempo no te toca? es un mes un mes? creo que, cuento la agenda y sale un día al mes un mes y no te toca y dura cinco minutos y pum como el gallo sí, peor que el gallo, que el gallo dura más puta, no, pero mi amor, ahí no, pero mi amor, ahí está, llueve pero corazón, yo estoy con este hombre porque me gusta te gusta que te gusta, hermano? el hermano es patucho el dedo que le sobra el hermano es patucho patucho, pero con la ley de la L se defiende con él no sí yo soy este, más repuntón ¿sabes cómo me dicen a mí? ¿cómo te dicen? motorcito ¿y por qué te dicen motorcito? yo me prendo la máquina y no me coge nadie será verdad? verdad es oye, dice máquina y no es tu marido creo que sí ¿qué hace aquí con él? siéntate ¿qué hace aquí con él? tú sabes que yo vendo productos de Yanbal y está vendiendo unos productos ¿y tú ahí trabajas? ¿qué productos vas a vender? es que yo quiero dinero extra porque lo que tú me das no me alcanza ¿qué hace aquí con mi mujer? ¿cómo que así con él? ¿comprándole la mercadería? ¿por qué pasa? ¿cómo la mercadería? ¿por qué la pones a trabajar? entonces sí si no metía que trabaja, no trabaja me estaba vendiendo los productos ¿no? ¿está los productos? ¿y qué con ustedes dos? ¿amigos? ¿cómo que a mí? ¿y por qué te cambian para allá después? ¿qué? porque la mamá dice que tú eres celoso no, porque tiene que haber una explicación de eso que está pasando aquí bueno ya me la verdad ya estoy acá con esto tú no me tocas hace mucho tiempo solo me tocas una vez al mes y yo soy una mujer que necesita que me den y soy una mejor orgía y que responda ya me responda amor, pero yo paso ocupado, paso trabajando, paso estresado no me importa dejes el trabajo y me vienes y me comes y ya ¿y qué tiene que ver eso? ¿qué es el día de responde o qué? pero yo ya estoy buscando a alguien que me responda que me dé yo sí respondo ¿a mí me sabe cómo me llaman a mí? ¿cómo? ¿motorcito? ¿motorcito? ya pues entonces ya para que te quedes con ella entonces ya ya pues ñaña está bien ya te voy a dejar libre yo sí voy a responder pero ¿sabes qué? te voy a advertir algo ¿qué me vas a advertir? ella no cocina ya no se baña no estudia no trabaja tienes que mantener a la familia de ella ¿qué? está bien ¿cómo me dice? ella no estudia no estudia no se baña no cocina no trabaja ¿ya? no hace nada tienes que aparte mantener a la familia de ella bueno, está bien ¿aló? ¿hola? ¿gordo? ¿no te va a ir? ya vengo a mi amor